Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Yomar Moreno, es coordinador del Movimiento Libertario de Venezuela para la región central y además es miembro de la coalición antiizquierda. Buenas tardes, Yomar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Colina, y un saludo a su público. Siempre un placer estar aquí. Buenas tardes, Yomar. Bienvenido a Contrapoder 3.0 nuevamente. Bueno, Yomar, fíjate que fue el día de ayer, fue ayer, que la coalición antiizquierda emitió un comunicado rechazando las declaraciones que dio Leopoldo López, si mal no recuerdo fue para la cadena Telemundo, donde decía que, bueno, no tenía ningún problema, ayer lo están viendo en pantalla, en participar en unas elecciones con Nicolás Maduro porque a juicio de Leopoldo López las perdería, ¿no? Y bueno, la coalición antiizquierda emitió este comunicado. ¿Qué puedes decir tú como representante del Movimiento Libertario y de la coalición antiizquierda de esto? ¿Qué fue lo que los motivó a tomar esta posición? Bueno, en primer lugar, entender que las declaraciones de Leopoldo López no representan el sentimiento de los venezolanos. Leopoldo López no representa a la mayoría de la población que padece el socialismo, a diferencia de él, que incluso actualmente está fuera del país cuando él dijo que no lo iba a llegar a estar. Es un rechazo a un planteamiento que está fuera de todo orden político, que es la participación de Nicolás Maduro en unas elecciones. Nosotros debemos ser conscientes de que Maduro no es un factor político como cualquier otro, es un criminal de lesa humanidad, es un tirano, es una persona que tiene orden de captura, por lo tanto no es un candidato en unas futuras elecciones y su participación en unas elecciones significaría la nulidad de este comicio, ya que en Venezuela no hay garantías para tal proceso, muchísimo menos con un criminal de lesa humanidad. Por cierto, Omar, ¿tú que estás en Venezuela? ¿Tú has tenido acceso, has escuchado, has visto, has soñado, te lo has imaginado? ¿Cuáles son las preguntas de la bendita consulta esa que nadie sabe? Realmente la gente no está prestando atención a la consulta, las personas no van a ir a participar, realmente los venezolanos tienen muchísimos otros problemas antes de plantearse participar en una consulta como esa, que no tiene nada de consulta porque incluso dijeron que va a ser para presionar más al régimen y que va a ser la mayor movilización de Venezuela. Veamos, la mayor movilización civil que ocurrió en Venezuela fue en 2017 y fue precisamente una consulta que tenía como propósito darle legitimidad a lo que posteriormente fue el gobierno de transición, o bueno, el interino. Pero todos sabemos en qué terminó, en un gobierno que poca cosa tiene que, no sé, una cuenta de Twitter. Y, bueno, escándalos de corrupción en cada uno de los partidos y en cada uno de los miembros. Entonces, realmente no podría decir otra cosa que ya no haya dicho aquí. ¿Tú sabes algo, Juan? Un poco para complementar eso. El Centro de Comunicaciones, es que lo llaman, ¿no?, del Interinato, publicaron hoy en sus redes sociales las tres preguntas que van, ya hoy sí lo hicieron de manera oficial. Yo las estaba leyendo y, bueno, las mismas estupideces que se esperan. La tercera es la que tienen como para engañar a la gente porque están hablando de que si quieren asistencia, no dice militar, pero asistencia internacional, para la libertad, algo por el estilo, ¿no? Pero ya primera vez que las publicaron de manera oficial. Ahora bien, Yomar, yo te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que Leopoldo López, sabiendo que este tipo de declaraciones realmente lo que pueden generar es rechazo, ¿no?, y realmente la mayoría de la ciudadanía no lo va a acompañar en este planteamiento, ¿por qué tú crees que él, de una manera tan descarada, ¿no?, dice públicamente eso que dijo? Veamos, hay que entender algo. Hay dos panoramas que nosotros tenemos que comprender. Están los venezolanos que han sufrido el comunismo, que han sufrido la dictadura, la persecución, el exilio. Y todos estos venezolanos son conscientes de quién es Leopoldo López y estoy completamente seguro que el venezolano de a pie, porque yo sigo aquí en este país, no confía en tales declaraciones. Pero Leopoldo López no está dando esas declaraciones para los venezolanos, sino para los gobiernos que reconocen a Juan Guaidó y a los gobiernos que, bueno, todavía soportan esta mentira. Una de las principales cosas que va a hacer Leopoldo López en el exterior es ser un lobby para que después del 5 de enero a Juan Guaidó se le respalde todavía. Por eso es que esta carta sale en este momento. Por eso es que está la consulta. Porque alguien tiene que sostener esa mentira. Y no sabemos qué va a hacer el siguiente gobierno de Estados Unidos si persiste Trump o va John Biden, vaya a seguir reconociendo. Biden afirmó que no lo haría. No sabemos cuáles son los intereses posteriores de Leopoldo López en esto. Pero la realidad es que el gobierno interino está, bueno, si en algún momento gobernó algo, está acabado. Y básicamente a los venezolanos no le prestan mucha atención a lo que digan. Aquí todo está al revés, porque fíjate que este señor sale al exilio y estoy completamente agüero con tu posición de que salió fue a buscar que a este elemento lo sigan reconociendo. O sea, para España, ¿no? España, Pedro Sánchez, el otro de la cola iglesia, amiguito del régimen de Nicolás Maduro, y a él le dan ahí asilo político, de hecho. O asilo no, pues lo reciben. Y de hecho se ha reunido con todos esos elementos que en algún momento ni siquiera a Guaidó lo recibieron cuando fue para ese lado del mundo. Pero no solo ahí las cosas están al revés. Yo quiero saber tu opinión de que hoy salió la noticia de que fue nombrado embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, el señor este que era encargado del negocio. ¿Cómo se entiende, o cómo lo ves tú, que una administración, un gobierno que ha dicho que Nicolás Maduro es ilegítimo y que no lo reconoce, pero entonces acaba de nombrar un embajador ratificado por el Senado de los Estados Unidos y un embajador de un gobierno que tú no reconoces. ¿Cómo ves tú esto? Hay algo que entender y es que la política exterior se fundamenta en el reconocimiento de los Estados y el Estado es el monopolio de la fuerza. El único que tiene eso es Nicolás Maduro. Entonces, si usted quiere tener relaciones diplomáticas con Venezuela, va a tener relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Y si la siguiente administración de Estados Unidos, sea la continuación de Trump o de Biden, va a tener que afrontar eso. Y yo creo, y que va a ser quizás una mala noticia para Guaidó y su gente, va a llegar un momento en que el mundo va a entender de que la única persona que gobierna en Venezuela, por desgracia, es Nicolás Maduro y el partido único que gobierna este país. Entonces, no hay otra realidad y es que el mundo sabe muy bien que hay que entregar pasaportes, hay que entregar permisos, hay muchísima gente indocumentada y eso solamente se va a poder hacer desde una embajada, un consulado. Y no estoy hablando solamente de los venezolanos en el exilio. La gente que tiene, por ejemplo, nacionalidad europea o que es norteamericana, que está en Venezuela o de otras nacionalidades, necesitan sus cuerpos diplomáticos y no lo van a tener con Guaidó. Los venezolanos también en el exterior. Entonces, la realidad es que el único gobierno que hay en Venezuela, que gobierna de manera tiránica, es la de Nicolás Maduro. Y el mundo lo va a saber y lo sabe. Y lo está comenzando a reconocer. Pero llama la atención que siendo esta administración la que le dio el soporte político a Juan Guaidó, la que catalogó a Nicolás Maduro como narcotraficante y como terrorista, la que coloca recompensa por Nicolás Maduro y que no se sabe qué va a pasar de aquí a enero, porque puede ser, bueno, obviamente la mayoría sabe lo que va a pasar, pero bueno, ahorita está en el limbo. ¿Por qué nombra un embajador en este momento? ¿Por qué lo hace siendo él el principal soporte del gobierno interino? ¿No te llama la atención esa postura? Sí, y principalmente porque estamos viendo cómo se está volviendo a, digamos, reconocer a Nicolás Maduro, no solamente por parte de los gobiernos evidentemente aliados del chavismo, como son el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, que bueno, como nuevos están reconociendo a Nicolás Maduro. Bueno, también los gobiernos democráticos, los gobiernos que se supone que son aliados de Juan Guaidó, deben comenzar a aceptarlo. Y esto no solamente es por el tiempo que está transcurriendo, sino porque, como en este programa lo he dicho varias veces, en cualquier momento vemos que las embajadas vuelven a abrir después del 5 de enero, porque después del 5 de enero a quién van a reconocer. A Guaidó todavía, eso es una mentira. Y las mentiras cuestan tanto poder como dinero. Bueno, yo creo que lo que pasó ahí fue que, como todo el mundo sabe el carácter de Donald Trump, como Juan Guaidó se apresuró a reconocer a Biden, ah, bueno, tú reconociste a Biden, yo estoy dando un propio embajador ahí para reconocer a Maduro. A lo mejor se le quitó. Y que además, fíjate algo, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Yomar, porque a este interinato, a este emponato interino, se le ha dado una cantidad de recursos enormes, y jamás se han abocado a hacer algo. Yo entiendo que dentro de la frontera no lo puedes controlar, porque bueno, realmente el régimen es el que controla absolutamente todo, pero fuera tú pudiste haber hecho embajadas, digamos sí, alternativas, paralelas, en donde pudieras darle documentación a los venezolanos y que te la reconocieran esos 60 países en tal caso. Ahí hubiese sido una pelea bastante interesante, pero no, preferiste embolsillarte de eso, y ahora justamente para algo tan sencillo como el tema de los pasaportes, si tú quieres, si tu país o tú como individuo necesitas ese documento, al final terminas reconociendo a Nicolás Maduro directa, o indirectamente. Sí, pero es que el problema es que no lo está haciendo Bolivia, no lo está haciendo Argentina, no lo está haciendo los Estados Unidos, nombrando a un embajador que no va a estar dentro de Venezuela, porque va a estar en Colombia, y ellos han dicho que no reconocen a Nicolás Maduro, por eso es que me llama la atención el nombramiento en este momento, porque no tiene ningún sentido, a menos que esto sea una retaliación por haber salido a veces desbocado, por haber reconocido a Joe Guaidó. Eso puede ser porque Guaidó es Guaidó gracias a Trump, no gracias a su liderazgo y a su trayectoria, porque bueno, sabemos que no tiene absolutamente nadie. De paso, tú has visto la declaración de James Story, ¿no? No, no. Bueno, particularmente creo que todos ellos tienen un carácter negociador. Nosotros podemos ver las cartas que se le ha presentado tanto a los que conocemos como gobierno interino y como al chavismo. Esta idea de un consejo de Estado desde la embajada para promover una transición democrática con la participación de chavistas, etc. Creo que está muy alineado a lo que necesita y quiere la MUC. Ahora, el tema es que si cambia la administración, él aún siendo embajador tiene que seguir la política que decida el presidente. Sea en este caso Donald Trump que está siguiendo esta línea o sea posteriormente John Biden si se asegura su victoria. Ahora bien, Yomar, un poco para cambiar de tema y hablar del acontecer nacional, por así decirlo, ¿no? Anoche ocurrió algo bastante interesante porque el régimen de Nicolás Maduro por no sé cuántas veces consecutivas ya lo ha hecho, ¿no? Decidió arremeter y reprimir a los indígenas venezolanos y sobre esto de hecho el movimiento libertario se pronunció, le dio su respaldo y básicamente, bueno, repudió también los hechos. ¿Qué piensas tú que estás en Venezuela? ¿Realmente esta noticia tuvo el rechazo de los venezolanos? ¿La gente se enteró? ¿Le han prestado atención? ¿O cada uno sigue en su realidad e ignoraron este hecho? Los venezolanos hemos estado atentos a lo que ha ocurrido principalmente porque en realidad los venezolanos nos enteramos por los mismos medios que ustedes, por las redes sociales, por Twitter, por Facebook y se va diciendo a la familia, porque hay que entender que solamente el 30% o el 40% y estoy siendo bastante optimista de los venezolanos tienen acceso a Internet. Entonces, esa cantidad pequeña de personas es la que informa el resto del país. Los venezolanos somos conscientes de lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro a las comunidades indígenas, violando sus propiedades con el tema del arco minero, asesinándolos en la frontera. Podemos ver esas imágenes espantosas durante 2017, además de cómo ellos caminaron hasta Caracas. Mira, una cantidad de cosas que realmente son abrumadoras y que las comunidades indígenas han tenido que pasar. Ahí mismo, en el Estado de Bolívar y Amazonas, la presencia de las guerrillas colombianas ha profundizado aún más el problema de la pobreza y el hambre. Y bueno, epidemias de gripe amarilla, en los ríos, la contaminación. Pero esto realmente es un desastre tanto ecológico como social y lo de Caracas es simplemente un reflejo de eso. Desgraciadamente, también en el tráfico de personas, en la Guajira, con la prostitución infantil, el régimen de Nicolás Maduro está involucrado con múltiples crímenes que son realmente espantosos y que por esa misma razón el mundo no puede consentir unas elecciones con él. ¿Y cuál sería entonces la salida en Venezuela? Yomar, no son las elecciones, estamos completamente de acuerdo con eso. No es bajo este liderazgo de la oposición que cohabita y se entiende con el régimen que vamos a ir adelante. ¿Qué opciones tiene el ciudadano común para acabar con esta pesadilla que ya va para 21 años? Bueno, realmente hay dos formas de ver la situación venezolana. Está la de que el régimen de Nicolás Maduro no cambie en lo absolutamente nada y eso conduzca a perpetuar este sistema por lo menos una década más. Esa década va a ser espantosa para Venezuela y espantosa para la región latinoamericana y más ahora con la unizquierda que está socavando, digamos, los gobiernos democráticos que ganaron hace unos 5 o 6 años y que ahora solamente son polvo, básicamente, desde Estados Unidos hasta acá. Y el otro camino que nosotros vemos es que el régimen de Nicolás Maduro aplique una serie de reformas económicas para aliviar la situación. Nicolás Maduro hace unos pocos días declaró que estaría pensando en dolarizar la economía a principios de año. Como también en estos días, bueno, a meses realmente, creó una burbuja de crédito a través de los depósitos bancarios y el tipo de encaje. Esto para reactivar la economía y eso es lo que nosotros vemos ya posteriormente. Y eso tendría un peligro y es que habría una transición democrática, evidentemente, pero con el chavismo como fuerza política única. O sea, a lo que me refiero es que sería como una lucha presidencial entre Luis Ortega y Nicolás Maduro. Dos chavistas que no se llevan bien, pero bueno, no hay diferencia alguna entre ellos. Quizás no hay mucha diferencia hoy en día con Guaidó, pero creo que ese ejemplo sirve más. Fíjate que, y bueno, ya para finalizar un último comentario, ese último escenario, si bien alivia un poco la crisis en la que está un día ahorita Venezuela y vamos a ver que la gente va a decir, ay, por lo menos ahora hay tal cosa, hay esto y aquello, al final esa es la mayor garantía de que el régimen de Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Sería una especie así como de un partido comunista en China, ¿no? Te dan ciertas libertades, pero políticamente hablando, todo el mundo reprimido y los que manda son el Partido Comunista de China y bueno, el secretario general, que en este caso es Xi Jinping. De verdad que bastante lamentable, pero eso también lo habíamos venido advirtiendo que esta era una de las vías que podía tomar y parece que están apuntando hacia allá. Muchas gracias, Yomar, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Siempre un placer con ustedes y un saludo para todos. Hoy era Yomar Moreno, activista, director del Movimiento Libertario en Venezuela y miembro de la coalición antiizquierda. Detalle especial está dentro del país y fíjese que cada vez que nombraba a Nicolás Maduro, hasta un perro mostraba su enojo. Es verdad. Mostraba su enojo. Hasta los animales sienten que ese señor, me refiero a Nicolás Maduro, está destruyendo a Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele la mañana. Tenemos un foro interesantísimo en materia de derechos humanos con un expreso político José Luis Santamaría, así que no se lo pierdan. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.